El campo volvió a la ciudad, esta vez no para manifestarse en contra del gobierno, sino para inaugurar su muestra tradicional, la de todos los años, desde hace 122 años. ¿Vivió algún clima diferente en el marco de este conflicto entre el campo y el gobierno? Hasta último momento fue una situación bastante difícil y de tristeza, y con caras malas, y fue difícil. Y es cierto que este año fue atípico en cuanto a la incertidumbre y a querer definir la realización de esta exposición. Un animal no se prepara de un día para otro. Un animal lleva meses, meses de alimentación especial, meses de preparación, meses de encierre, de amanzamiento. Pensá que estos animales viven en el campo, obviamente, y el venir acá a esta exposición les provoca un estrés importantísimo. Esta exposición, y cualquier otra del interior, es una exposición de belleza, por decirlo de alguna forma. O sea, cada uno de los animales busca la perfección en el estándar de la raza. ¿Usted estuvo cuando lo bautizaron al toro con cleto? Sí, yo estaba... Por llegar primero siempre hay que bajar un animal y ponerle un apodo. Y bueno, entre cabañeros y camioneros, dice, ponele cleto. Y le pusimos cleto. ¿Lo visitan mucha gente en el stand? Y sí, hoy en día, por este motivo, mucha gente quiere verlo a cleto.